...burbuja, porque realmente es algo que las comunidades autónomas han legislado sobre el tema, la Unión Europea también, incluso con multas destinadas a España por la contaminación en las zonas rurales, entonces, esto estaba en el programa también del Partido Socialista, lo que hay en medio es que hay un periodo electoral, como no, que es que no salimos de los periodos electorales. Y por eso Sánchez mira para otro lado y se marca a distancias. Teniendo a Podemos también, digamos, después de la salida de Pablo Iglesias, aunque Yolanda Díaz todavía no se ha postulado como candidata, pues no está en un momento álgido. Esto es más un tema táctico frente a las elecciones que hay en Castilla y León. Castilla y León, comunidad fundamentalmente agrícola y ganadera. Ganadera. En la que ha caído, vamos, como una piedra esas declaraciones. No del todo. Bueno, yo le voy a decir, yo soy de Palencia, mis padres son de allí. Supongo que todos y los televidentes también conocen al señor Peridis, que lleva una campaña desde hace años para acabar con las macrogranjas. En la zona de Palencia, en el norte palentino, hay 14, se van a instalar 14 macrogranjas, 14, en un radio de 36 kilómetros cuadrados. La zona de La Ojeda es la zona de más románico palentino de toda Europa. Que también yo les pregunto que si esto es compatible con el turismo y también es una industria floreciente. No sé si los turistas van a querer ir a acercarse a Palencia, que ya nos cuesta bastante, para que la gente sepa dónde está y no lo confundan con Valencia, para que disfruten de la montaña palentina, de la tierra de campos, de lo bien que se come, de la situación.